Siempre se, parecía que siempre querían tener la pelota, un equipo con, no sé si llamarlo con más control de juego porque si te das cuenta somos verticales, presionamos mucho y ha habido sobre todo los últimos juegos que parece que tenemos el control siempre por más verticales que sean. Sí, bueno, ya de inicio uno sabe, incluso los primeros días que llegué por ahí se me acercó, no sé si de la porra me parece y casi nos leyeron nuestros derechos y responsabilidades y desde ahí uno siente que llega a un club grande y bueno, hay que pelear todo y cada partido, sea de local, hay que ganarlo. Bueno, no me había tocado, o sea la verdad es algo que sí no esperaba pero digo bastante, o sea bastante deseante en el sentido de que no te incomodaron ni nada, o sea te hacen saber el club en el que estás y bueno y con el mismo exigencia que vienen aquí también vienen y apoyan entonces está bien. Los primeros partidos me han ido bien y básicamente es lo que transmite Nicolás, como te digo defensivamente hay que correr todas, pelear todas y ofensivamente igual siempre con la misma intensidad y bueno así como dices la gente me ha tratado muy bien, siempre recibo buenos mensajes o incluso me aplauden todas las jugadas. Entonces yo la verdad estoy muy feliz y espero que sigamos por este camino y bueno darles más alegrías a la afición. Yo creo que se ve en los juegos como esa pasión con la que vive el día a día, el partido a partido te la transmite y bueno uno también quiere jugar y si quieres jugar con Nicolás tienes que ir a morir a todas. Entonces él te transmite la pasión con 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 la que lo vive te lo transmite y lo tienes que hacer así. Nos ha tocado así jugar juntos, yo la verdad se ha vuelto a ver a mis compañeros y unos cracks todos a Mena, Víctor, todos son buenísimos. Yo la verdad hasta me siento como, siento que hasta me hice mejor al lado de ellos porque son unos jugadorazos que cualquiera puede pasar por un mal momento y si hemos tenido ahí la química también con las armas que nos da Nico en los movimientos, todo ahí de a poquito nos vamos entendiendo y ojalá aportar más. Yo creo que el arranque, empezando por el debut fue, para mí fue soñado con la espía del Chapo, el debut de Nico, de nosotros con Jores, fue soñado para mí. Después yo creo que Pumas nos sirve mucho el golpe que nos dieron sobre todo por el resultado porque ahí fue como que despertamos todos y como comentamos, el otro día después de ahí nos han hecho un gol en cinco juegos creo ya va, entonces el equipo cabe se ve más fuerte, yo creo que necesitamos terminar mejor las jugadas y porque siento que con eso vamos a empezar a ganar y por más diferencia que es de lo que somos capaces y nada, en términos generales yo creo que el equipo cabe se ve más fuerte, más sólido y para hacer una parte del torneo de encarar la mejor. Ellos están armados para competir por el título, nosotros yo creo que también León siempre está armado para eso, entonces ahí es donde tenemos que demostrar que estamos armados para competir el título y digo, no porque venga Monterrey y América a cambiar nuestra forma que hemos jugado los últimos juegos, sino seguir con la misma idea y nosotros imponer nuestro estilo de juego a esos equipos para poder salir mejor. Hay ventajas que es ser locales y que venimos, así como ellos vienen enrachados de otra manera, nosotros también venimos bien, sobre todo defensivamente y vamos a jugar a lo que jugamos nosotros, a buscar ganar el juego, obviamente nosotros, como te digo, si de visita se busca sumar de tres de local, mucho más, entonces vamos a seguir con todo, sí. Como te digo, los últimos juegos ya hemos dominado más en los partidos, yo creo que podría ser más decisivos en la parte final de la cancha porque yo creo que sí hemos llegado bastante y por ahí podríamos tener en los últimos juegos tres, cuatro goles más, entonces y contra equipos como los que vienen no podemos perdonar eso y de lo demás seguir en la misma línea, concentrados en defensa, corriendo siempre, que es lo que caracteriza a León. Yo les diría que sí, no, porque si no para qué estamos aquí, nosotros, eso sí que yo creo que está muy claro que siempre que León busca ser campeón y bueno, pero lo que sí vamos paso a paso, vamos paso a paso, pero yo diría que sí porque hay con qué ilusionarse y el equipo está trabajando muy fuerte en los partidos y también en los entrenamientos.